¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué te lo mandabas a Chupo? ¡Muchos jugadores virtuosos pero es... ...muy vertiginados! Los jugadores hacen así cuando tienen la pantalla. Ponlo Chupo, ¿cómo va? Ah, no, no tiene ese capo, ¿no? Por ahí tenía jugadores con caracteres... ¡Mira Chalá, mira! ¡Mira Chalá! Chalá haciendo la escena. ¿Cuándo? Cárcel juez en línea acá con inspectivo. ¡Hala, mira! Hay cambios en el equipo de señor Soto tampoco, Marito. No hay modificaciones y desde ya los suplentes acalentan... ...y todo, vas a empezar a matar a todas esas gallinas, ...y un muco de huevos... Cagando, ¿no? Sí... ¿Pues son cuatro gallinos? Un huevito diario, tal, loco. Claro. Al recogir, uno estaba con su foto. No sé la verdad. ¿Puedo decirle a quién? ...y otra... ...y otra... ...y otra... ...y otra... ...y otra... ...y otra... No sé si es demasiado... ...y otra... ...y otra...